¡Yee! ¿Qué pasa, Shakers? Estamos aquí en Road to Lo que Surja 4. Vamos a enseñar mi equipación porque voy a coger, bueno, mi plantilla porque voy a coger Sevilla. Aquí está Gameiro, Reyes, Iborra, Vitolo, Kritschowiak, Vanega, Carrizo, Kolodjeska, como se diga, Tremolinas, Koke y en el banquillo arriba, Zaspas, Vidal y Envia. Esa es mi plantilla y he quitado a Vaca principalmente porque está en el... Se ha ido al intercedido y quiero hacerlo realista, como en la vida real, vamos. Nos toca contra el Oporto, equipo muy chetado, los jugadores que tiene están muy chetados. Vamos a ver, me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, un momento pausa. Vamos a jugar bien, vamos a jugar aquí bien. Estoy ajustando aquí una mierda, vale, vale. Esto fuera de cámara, esto no pasa nada, aquí no pasa nada. Karrizo, 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 ay Dios mío, no. Kritschowiak, no sé cómo se pronuncia Kritschowiak. Kolodjeska, Tremolinas. Vemos Tremolinas. Muy bien, muy bien, muy bien, Tremolinas, muy bien. Esa cagada buena ahí. Vamos, Karrizo, nada. Bueno, menos mal que tenemos a Beto, 80 de media, bastante chetado también. O lo que os estaba comentando, a ver si puedo saber. Joder, no me deja ni hablar el cabrón. Vamos Vitolo, vamos Vitolo, vamos Vitolo. Vamos Vitolo. Oh, Dios mío, que voy a llegar y todo. Vamos Vitolo. Vamos Vitolo. No, joder, no salió bien, no salió bien, no salió bien, no salió bien. El caso que ascendimos, pero sin ganar el título, que era lo que quería yo. Porque perdí, me metí una paliza. Y encima fue un fail de vídeo. Estará ahí, el anterior vídeo es ese, exactamente. Podéis buscarlo en el canal. Y el Everton no me gustó mucho, la verdad. No sé si fue el Everton o fue el World World, que está muy chetado. Porque De Bruyne y Surle están chetadísimos. Pero, no sé. Fue una mierda de partida. Lo peor que hice. Vamos Gamiro, vamos Gamiro. Uf. Uf. Ay, Dios mío, me he motivado. Equipo de Champions contra equipo campeón de Eurocopas. O sea, de Eurocopas que hablo yo. Hostia, se me ha ido la olla, tú. De UEFA. De Sevilla está bastante chetada en este. En el FIFA, no está tan mal como equipo así para jugar temporadas y eso. Voy a presionar, eh. Reyes. Koke. Koke presiona. Vitolo. Vale, muy bien, Beto, Beto. Pásala, Beto. Pásala. Vamos Gamiro. Vamos Gamiro. Vamos Gamiro. Uf. Ah, perdí. Presión. Kričowiak. Vanega. Vanega. Se va Vanega. Se va Vanega. Se va Vanega. Uf. Va a chutar ya. Joder, casi la pillo ahí, me ganó todo. Vamos a presionar aquí bien. Vamos a presionar. 17 de la primera parte. Sácala. Vale, sácala, sácala. Tremolinas. Pásala, pásala, pásala. Ahí está el pase. Qué buena. Gamerito. Gamerito. No, palo, tío. Mierda. Qué mierda. Joder, Vitolo. Se te ha ido ahí un poco. Vitolo. Vitolo vuelve aquí. Ahí está. Fíjala. Vamos aquí a darle el tema. Me lo regateo y todo, eh. No. Viste cómo corre, cabrón, eh. Está muy cheto. Vitolo siempre me recuerda a Piccolo de Dragon Ball. No sé por qué. Grichowak. Grichowak. Tremolinas. No, cagada, cagada. Sácala, sácala, sácala. Sácala, vamos arriba. Cagad otra vez. La he vuelto a cagar. Coge la tremol... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué cojones? Menudo piscinero, ¿no? Si no he hecho nadie ha salido volando. Ahí está. Corre, tremolinas. Es que me voy, ¿eh? Es que me voy por aquí. Uh. Uh. Buah, 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 buah. No, no ha pitado. Bueno, pues sigo, sigo, sigo. Sigo. Chuta. No, le ha pasado, le ha pasado, le ha pasado, le ha pasado. No, chuta. No. Que no había muy claro el chuta ahí. Que suelo fallar bastante desde ese lado. Pero, joder, no ha pitado ni amarilla por la falta de antes. En serio, no me lo creo. Uh, qué rápido lo cogió. ¡GAMIRO! ¡GAMIRO tiene un color especial! ¡GAMIRO tiene un color... No. No, 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 no. Cagada, cagada. Cagada importante. Cagada importante. Eh, VITOLO. KIKUCHOUYA. ¡VANIRO! Alguien, por favor, que venga. Vale, Beto, Beto. Está controlado. Está controlado para arriba. Vamos, GAMIRO. Vamos, GAMIRO. Vamos, GAMIRO. Está muy cheto. GAMIRO es el mejor de este equipo con diferencia. En la vida real... Podría ser también. Pero en el juego ya te digo yo que es este. ¡Joder! No, que fallado. Siempre me pasa esto. Cuando vengas así de regatear y eso, voy con el joystick apuntando ya a un lado y tiro con ese lado apuntado. Entonces, salen los tiros súper desviados porque no apunto a puertas. Siempre se me olvida. O sea, lo hago automático. Corro como un desgracio. Regateo súper bien todo. Y luego la cago. ¡KOK! ¡Uf! Al palo. Me cago. VITOLO. VITOLO. Vaya pase, ¿eh? Vaya pase así de perderla. Así de... ¡Ojo! KIKUCHOUYA. 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 Me cago en todo. Vale, nada. La quitamos. ¡No! ¡Uf! KIKUCHOUYA. 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 ¿La pasó o no? Buah. La he perdido por tonto. Tiene que haberla pasado. ¡No! 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 ¡Ti! ¡No! Ahí está. Vale, joder. Joder. No pasa nada. No pasa nada. Para arriba. Ya me viro. La pillan ellos. 41-0-0. ¡Ojo, eh! ¡Qué tensión! La pillo aquí. No pasa nada. Joder, vaya falta. Me he hecho, eh. Se ha tirado el pavo contra mí, ¿sabes? ¿Saca? Vale. ¡Uf! Joder, siempre hago la misma cagada. Siempre hago la misma cagada. No vuelvo a pasar... Es que siempre digo eso y luego termino pasando igualmente. O sea, no sé qué hago con mi vida. Siempre la cago de esa manera. Es que soy tonto. Arriba. Vale, igual la paso aquí. Y arriba también la pierdo. Es que si no empiezo la jugada... ¿Qué mierda? Joder. Vaya golazo. Me lo merecía. Me lo merecía. La regalo... De todas maneras, la termino regalando. Y claro. Si me tiro y le dejo el hueco ahí, pues ya normal que venga con el puto chetado. Porque el opuesto tiene mucho chetado. Me revienta. Mira eso. Mira qué reventada. Hay que ser malo. Hay que ser malo. Encima casi la paro. Ya tiró súper fuerte. Puto Jackson Martínez chetadísimo. Bueno, en verdad me la he parado y eso la he desviado y la he entrado. Igualmente iba a entrar, pero... Casi la paro. No se supone que Jackson Martínez se va a orar al Atleti. Toca actualizar las plantillas a ver si ya se actualiza algún jugador o algo. Joder puto y borra, eh. Y borra. Y borra. Y borra. Cagada otra vez por lo mismo que he hecho antes. Que tiro. O sea, voy corriendo con el joystick. Y claro, como mismo estoy corriendo, dejo el joystick por donde está. Y tiro resviado. Si es que no aprendo, eh. No aprendo de ninguna manera. Reyes. Vanega. Vaneguita. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. Porque para mí eso no era nada, pero bueno. Ahí está. No. Siempre me pasa lo mismo. Cuando voy a hacer el contraataque que estoy a punto de meter un gol es justo cuando pita. En todos los partidos me ha pasado. Ahí están los vídeos anteriores como testigo. Bueno. Cambios que le follen, ¿sabes? A los cambios. Vamos a sacar aquí a lo loco. Vamos a ir hacia arriba con y borra. El truco del fifita. Buah, vaya falta, eh. Vaya falta así de... Vaya falta, eh. Ojo, eh. Yo le sacaba roja. O sea, yo le sacaba roja porque me quedaba solo frente al portero. Pero no le va a sacar ni amarillo. No, no le ha sacado nada. Voy a tirar la directa. Me la juego como el otro día. El otro día metí un gol también en el fifa y me motivé. Uno que no grabé. Un golazo. O sí que lo grabé. No, no lo grabé, sí. Y el de Abumellán que sí que grabé. No, no, no me ha dejado tirar. He apretado el redondo y le ha pasado. What? Oh, qué golazo. Pero te juro, o sea, juro que ha apretado el redondo y ha hecho X. O sea, pero de tiempo de no tirar. O sea, yo no quería pasar. Había tirado directo. Y ha hecho el pase y digo, ya de aquí tiro y me la he jugado. Me la he jugado aquí al límite. Vamos, Vanega. No falta. Odio que me hagan eso de cuando se pegan, se te ponen, no sé si es al redondo. Que te hace un empujón o te agarra la camiseta. Te la quitan y es que a mí nunca me han pitado. No sé si pitan falta de eso, pero a mí nunca me han pitado falta a favor cuando me hacen eso. Y es una putada porque tú vas corriendo. Voy a meter un gol y viene un tío. Te empuja y no pasa nada. Uf. No iba a dar a esa. Vamos, Critchowack. Critchowack. Pásala. Pásala. No, 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 que cagada. Presión. Uf. Esto Martín está chetadísimo. Compararle. Ahí está. Herrerita. Herrera. Uf. 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 Danilo que ni siquiera debería estar aquí porque se supone que si se han autores de las plantillas, él ya está fichado por el Madrid. Desde hace tiempo además. Uf. Lo ha recuperado, eh. Vamos, Telo. Un segundito. Un segundito aquí. Estaba ajustando una mierda. Aprovechando el momento. Y si no, cuando no tengo balón. Uf. Camilo. Tiene un color especial. Especial. Sí. Ay, Dios mío, qué golazo. Ay, Dios mío, qué golazo. No sé ni lo que he hecho, eh. Me han hecho toda la falta. No pito penalti. Chuto. Le doy a su pierna. Se le desvía por arriba y entra, ¿sabes? Sí, un gol ahí de potra. Pero pues estoy chetado y me he metido ahí hasta la cocina. Sácale, sácale algo. Se ha puesto muy agresivo, eh. Saca la amarilla. Se ha puesto tu... Pero lo habéis visto, se ha picado, eh. Con la remontada mítica. La remontada mítica aquí y el tío se pone ahí. Míralo. Se ha vuelto loquísimo. Lameiro tiene un color especial. Y lo sabéis. Voy a pasar aquí. Vamos aquí, vanega. Y borra. Y borra. Y borra. Y borra. Y borra. Vale, lo paso, lo paso. No. No, 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 no. Presiona, putos. Presiona. Se la quito al chaval limpio ahí sin apretar, redondo. ¿Cómo hacen ellos? Están todo el rato aprendiendo esa mierda. Y no me pitan ni una falta. Mira, mira, se ha vuelto loco. ¿Pero habéis visto esa entrada? Que me ha roto la pierna. Que me ha quedado inválido para toda mi vida. ¿Pero qué le pasa a este? El puto... Tío, esto... Oh, roja directa. Se lo merecía, se lo merecía. Mira la repetición, eh. Justo estaba mirando a ese jugador cuando... De esto. Cuando le ha hecho la entrada. Y he dicho, uff. Mira, encima por la espalda, ¿sabes? Con las dos piernas. Pero que en el FIFA una falta por la espalda es casi siempre roja. O sea... Es jugártela mucho. Y con la cantidad de entradas cacho antes, pues se lo merecía. Vamos a pasar aquí. Vaya cagada. Vamos aquí. A ver, ya está. Colochesca. Colochesca. Pasa. Vaya pase, eh. Así de bonito. Pum. Vale, muy buena. O sea, la paso a ese. Y se va de largo al otro. Increíble, apoteósico. Este es el partido más raro que he visto. Aquí las cosas son muy random, todo. Uno va bien, otro va mal. De repente una roja. De repente... Esto es muy raro todo. Reyes, Herrera. Herrera. Muy bien. Me la perdí. Puto cuaresma, el calvo. Mierda este, el cabrón este, chetadísimo. Que encima no es calvo. Pero aquí sale calvo, pero bueno. Ah, no, sí, sí que es calvo. Es verdad que se rapó. Soy yo que está... No, el que es calvo mierda, que no es calvo de verdad. Es Nengolan, que es rubio. Y no sé si de cerca no me acuerdo. Pero en el FIFA, desde lejos, es súper calvo. O sea, se ve calvísimo. A ver. Gamiro tiene un color especial. Vamos, Gamiro. Vamos. Uf. Uf. Muy bien. Muy escorado, muy escorado. Vale. Un corne, corne, corne. Si tengo la suerte que tuve el otro día con un corne, que hice una buena jugada. La paso hacia aquí. Abre toda la X y me la paso yo mismo. Bueno, vaya mierda. El peor corne de la historia. La historia de los FIFA y del mundo. El otro dice eso, pero llegó a un jugador. La apretada la X hacia atrás. La cogí con otro. Y corriendo con él, chuta y gol. Vale, muy bien, muy bien. No, no. ¿Qué estás reclamando? Si te ha tirado el balón a ti, cabrón. El de mi equipo es tonto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué calor y qué de todo. ¿Qué ha pasado? Que conste que yo no soy del Sevilla ni nada, eh. O sea, como hemos jugado con el Sevilla, ahora subo un partido, el siguiente partido u otro. Lo subo con el Betis, que a mí me da igual. He subido el Sevilla en honor a mi querida amiga gamer, Nicky. Nicky Bellic en Twitter y... Me cago en su puta madre. Me cago en la puta madre de Jason Martínez, tío, que me ha empatado. Me descuido un poco así. Digo, esto está controlado. Se la para el portero, una mierda. Me la meto por arriba. Joder, ahora más jodido otro partido, eh. Voy a intentar meter un gol. Borra... Bueno, lo que estaba diciendo, Nicky Bellic en Twitter y en la Play creo que también. Ahora no me acuerdo muy bien. Pero gran mujer, mejor amiga. Mejor gamer. Que juega a todos los juegos que existan, amiga. Y es muy futbolera y le gusta mucho ese vídeo. Entonces ya... Digo, venga, va. Subo un vídeo del Sevilla en sonor amarilla. Que eso sí, si tú tienes un equipo favorito, lo que sea. Y me lo pones en los comentarios o por Twitter, que es donde me lo ha dicho más gente. Yo... Grabo vídeos. Me voy a tirar la falta. Grabo vídeos del equipo que me digáis. Lo que pasa es que no quiero repetir los que he hecho. Quiero hacer siempre con equipos diferentes hasta que ya no hay equipos y tengan que pillar equipos de... Del Congo. Y borra... A ver, no me deja... A ver si me deja ahora. Ahora sí, joder, me cago en la puta. Antes no me dejaba tirar. Y estaba como bugueado. Y ahora de repente aprieto para probar. Y ahora sí que tira, ¿sabes? Y encima me paso porque no he podido colocarlo. No, no llego... Presión. Que hijo de puta, tío. Me merecía ganar, ¿eh? Me lo había currado. Por tener un equipo con menos media y eso. Y con menos chetados. Bueno, así... Ahora me ha empatado el cabrón. Al menos espero que no me gane. Que no me gane... Métete ahí. Métete ahí, buh. Me la llevo. Me la llevo. Uh. Uh, vaya regate. Va, cagada. No. Uf. Uf. Me he quitado. Pásala, pásala. Que es el 88. Tengo la ocasión de meter... Es que así siempre me tocó en los últimos segundos. Últimamente. Tío, qué pesado con lo de... Así yo tampoco... Joderás. Y encima... Me va a sacar falta a mí. Me va a sacar falta a mí. En serio. Amarilla. Por nada. O sea, estoy corriendo hacia el área a meter un puto gol. Que voy a ganar el partido. Y me está el tío haciendo lo del redondo. Que me mete empujón y mierdas. Para echarme. Y me sacan vuelta a mí por... Madre mía, tío. No tiene sentido. Es que no tiene sentido esto. Por pegarme. Si es el que me está haciendo todo ese. Uh. He esquivado ahí. El negro tiene un color especial. Eso me pasa por confiarme siempre en los partidos. Vaya regate, eh. Vaya regate así de gol. Uf. Se la paro, hijo de puta. Lleva todo el partido agarrándome. Empujones. Y nunca le han pitado falta, ¿sabes? A mí no me pitan por nada. Y no me han pitado ningún penal. No me han pitado ni un penalti. Cuando me han hecho un montón de agarrones. Que eso debería ser penalti mínimo. Ahora se acaba ya. Pero bueno. Bueno. Dos, dos. Me he confiado y me han empatado. Pero... Que quede clara la injusticia de... De los agarrones y los empujones que te meten. Recordad. Dad dislike. Like, dislike o lo que... Como sea. Me da igual. O sea, dad lo que queráis. Dislike, dad... Lo que sea. Like o dislike. A mí me da igual. Suscribiros. Compartid los vídeos. Seguid mis series. Tenéis The Walking Dead y muchas más que van a subir próximamente. Y recordad. No volquéis. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.